Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Eden Hazard que se dio el día de hoy Player Moments Algo brutal que es este Hazard que no sé si sea así o luego la arena corregir como en David Luiz lo dejaron así Que le dejaron muchos días, 20 creo que fue Este Hazard no tiene fecha de expiración, si te metas en el móvil sale que no tiene fecha de expiración Es bestial, o sea, si no tienes todo el juego para hacerlo está bastante bien Porque pues con el transferir se lo va haciendo, porque si es bastante caro, vale 1.300.000 monedas Pero la mejora que le hicimos si es bastante buena El ritmo tal vez no es brutal La mejora que le hicieron pero no me necesita aceleración, está súper bien Tiro le mejoraron bastante, incluso yo tengo su carta IF, tal vez por eso no me la haga porque la tengo transferible la carta IF O sea, tuve transferible seguramente iría por este Regate, también lo chitaron bastante y físico le subieron la energía, sobre todo la fuerza no tanto Pero la energía está bien porque me parece que es un jugador que se cansaba bastante para el minuto 75 por ahí, ya lo tenías cansado Son 6 plantillas, o sea es bastante, los sobres son transferibles Los primeros 3, luego de ahí ya son intransferibles Pero pues los primeros 3 como que son intransferibles ya es algo Vamos a empezar con la de The Blues La primera plantilla Un poco carito se me pareció, yo creo que se hubiera sacado por menos del millón por 900.000 Estaba bien porque también Swift no es caro Entonces no sé si estas monedas sean lo que vale Kepa en portería 4.200 monedas Luego pasamos al lateral derecho con Pizzi Pizzi vale 3.500 monedas en ambas consolas Al igual que Kepa Luego de central Vamos a colocar a Pepe Pepe vale 4.900 en Xbox, 4.600 en Play Vamos al central Oblak 48.000 en Xbox, 50.000 en Play Luego el siguiente es DigiNene DigiNene vale 1.800 en ambas consolas Lateral izquierdo Marc-André Ter Stegen Ter Stegen vale 40.000 en Xbox y 43.000 en Play El siguiente jugador es Arthur 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 vale 4.500 en Xbox 4.200 en Play Siguiente MC Saúl Saúl vale 9.300 en Xbox 9.400 en Play Siguiente MC Carnales Bueno es SMCO pero colocamos de medio centro 4.700 en Xbox 4.400 en Play Siguiente jugador Álvaro Morata Álvaro Morata 1.500 en ambas consolas Y el siguiente es Diego Costa Que vale exactamente lo mismo También 1.500 en ambas consolas Son jugadores espejo O sea sirven para Lo mismo auténticamente a estas alturas del juego Para tirarlos en SBC Y pues valen lo mismo 1.500 monedas en ambas consolas cada uno Vamos a la siguiente plantilla Que es la de Bélgica Como vemos Cuando desde la primera plantilla Te llevas a un Oblak Y a un Ter Stegen Es porque Está carito Está carito Por ejemplo en esta En portería empezamos con Handanovic Empezamos fuertes Handanovic 25.750 monedas En Xbox Y en Play 26.500 Lateral derecho Acervi Acervi 2.600 monedas En ambas consolas Luego pasamos Al siguiente jugador Que es Giorgio Cellini Giorgio Cellini 32.500 monedas En Xbox 34.000 en Play Kulibaly Es el siguiente jugador Kulibaly Que al principio Jugaba una bestia Lo usaban bastante 32.500 monedas En ambas consolas Luego tenemos A Rahat Nainggolan Nainggolan Vale 1.800 en Xbox 1.600 en Play Como medio centro Vamos a colocar A Lucas Leiva Lucas Leiva 3.800 en ambas consolas Medio por derecha Dusan Tadic Dusan Tadic 3.400 en Xbox 3.000 en Play Como MCO Vamos a colocar A Alberto A Luis Alberto Luis Alberto 3.800 en Xbox 3.500 en Play Medio por izquierda Jan Oblak Jan Oblak 48.000 en Xbox 50.000 en Play Como Media punta Por izquierda Ilicich O MCO Más bien Ilicich Vale 3.500 en ambas consolas Y de delantero Mario Mantzukic Mario Mantzukic Vale 3.700 en ambas consolas Con esto Compra tenemos La segunda plantilla Vamos a La tercera Que es la de la Premier League Esta pidía Una carta If Pero Ivaloración 87 Es bastante Repetimos En portería Con Jandanovic Samir Jandanovic Aquí lo tenemos Como ya había mencionado Su precio 25.750 monedas En Xbox 26.500 en Play Como lateral Derecho Vamos a colocar A Hiton Pero pueden Colocar a cualquier If de la Premier Que tengan De valoración 83 para arriba Hiton colocamos aquí Porque es más barato Con esos requisitos Vale 12.000 monedas En ambas consolas Luego vamos a colocar Como central Otra vez A Cellini Cellini 32.500 en Xbox 34.000 en Play Luego el siguiente Otra vez repetimos Con Cullibaly Cullibaly 32.500 monedas En En ambas consolas Como ya había mencionado Vamos a poner aquí Cullibaly Luego Romagnoli Sería el El lateral izquierdo Romagnoli Que se han probado Su carta screen Va super bestia A mi me gusta bastante Ser Romagnoli 2500 en Xbox 2600 en Play Luego tenemos A Oblak Jan Oblak 48.000 en Xbox 50.000 en Play Siguiente Medio Centro Ilicich Ilicich 3500 monedas En ambas consolas De Medio Centro Defensivo Leiva Otra vez Lucas Leiva Leiva vale 3800 en ambas consolas Medio Centro Alberto Luis Alberto Vale 3800 en Xbox Y 3500 en Play Y medio por derecha José María Callejón José María Callejón 4800 en Xbox 4900 en Play Y de delantero Mario Mantzukic De nuevo Que Mario vale 3700 monedas En ambas consolas Otra plantilla Más completada Ya únicamente Nos faltarían Otras tres Pero las tres Que nos faltan Son valoración 88 89 Y 89 Ahí es donde se nos va Toda la pasta Son 800000 monedas En esas tres plantillas Porque las de 89 Cada una vale 300k Vamos con Oblak en portería Otra vez Oblak Que vale 3700 en Xbox 4800 en Play Central De la derecha Javi Martínez Javi Martínez 4500 en Xbox 4600 en Play El siguiente jugador Es Marc-André Ter Stegen Ter Stegen 40.000 monas en Xbox Y 43.000 en Play El otro sería Harry Kane El lateral izquierdo Harry Kane El de 89 Este Harry Kane 31.500 en Xbox 32.500 en Play Luego tenemos El Luka Modric Madre Modric 44.000 en Xbox Y 48.500 en Play El siguiente es Aranguis Charles Aranguis Vale 1500 en Xbox 1600 en Play MSO De en medio Brand Julian Brand 44.400 en Xbox 4.200 en Play Por la parte izquierda Havers Kai Havers Que vale 4000 en Xbox Y 4000 en Play Y por el otro lado Tenemos a Kevin Campbell Kevin Campbell Vale 1400 monedas En ambas consolas Y de delantero El que muchos creían Que iba a ser El 12 Lewandowski El toti número 12 Me refiero Lewandowski 31.000 monedas En Xbox Y 33.000 en Play Pasamos a La siguiente plantilla Que es de las De las tochas La de 89 La de la izquierda Y es increíble Que en las de 89 Tenían sobres Intransferibles O sea Para mi gusto Venían dar Transferibles ahí Porque pues Son las que te vas a dejar Al fin y al cabo Todo el dinerito En portería Empezamos con Donnarumma Donnarumma 9.000 monedas En ambas consolas Como lateral derecho Vamos a poner al Bateson Ruffier Bateson 3.000 monedas Este porterito Luego Cullibaly Como central Cullibaly 34.000 en Xbox Y 32.500 en Play El siguiente Es Giorgio Cellini Giorgio Cellini 32.500 en Xbox 34.000 en Play Lateral izquierdo De Gea De Gea 32.500 en Xbox Y 32.750 en Play Luego el siguiente Sergiu Busquets Sergio Busquets 32.750 en Xbox 34.000 en Play Tendríamos también Del otro lado Tony Cross Tony Cross 25.250 en Xbox 27.000 en Play El siguiente Es Casemiro Casemiro 18.250 en Xbox 20.650 en Play Oblak Como extremo Por derecha Oblak 48.000 en Xbox 50.000 en Play El siguiente Jugador Luis Suárez El leantero Luis Suárez 33.000 en Xbox 34.500 en Play Y el siguiente Que tenemos Como extremo Por izquierda Es Marc André Ter Stegen Que vale 40.000 en Xbox Y 42.000 en Play Vamos ahora Con la Última plantilla Que es la De valoración 89 también Pero con Un jugador Del Team Of The Week Lo cual Hace un poquito Más caro Empezamos Otra vez Vamos a La portería Con el señor Donnarumma Gianluigi Donnarumma Que vale 9.000 monedas En ambas consolas Como lateral derecho Vamos a colocar También a Cullibaly De nuevo Cullibaly 34.000 en Xbox 32.500 en Play Y de central Giorgio Chiellini Otra vez más Chiellini 32.500 en Xbox Y 34.000 en Play Siguiente De central Felipe El del Porto Felipe Este 5.500 en Xbox 5.200 en Play Vamos a ponerlo Creo que no lo puse Aquí está El otro central Es Jan Oblak Jan Oblak Vale 48.000 en Xbox 50.000 en Play Medio por izquierda Marc André Ter Stegen Ter Stegen 40.000 en Xbox Y 43.000 en Play Otro MC Vamos con Busquets Sergio Busquets Que Busquets Vale 32.750 en Xbox Y 34.000 en Play Siguiente jugador Es De Gea De Gea 32.500 en Xbox 32.750 en Play Luego vamos con El Lorenzo Inchigne Vale 20.000 monedas En ambas consolas Es Insigne Lo colocamos en el medio derecho Porque el delantero Va a ser Chiro Inmobile En su carta If De 88 Este If vale 30.000 monedas en Xbox Y 32.750 en Play Y el último jugador Ya para completar Todo este CBC Es el señor Luis Suárez Que Luis Suárez Vale 33.000 en Xbox Y 34.000 en Play Y con esto Completaremos Todo el SBC Gente Así que Dejen su like Comenten Y suscribanse Para si teniendo más videos Gente No olviden Dejarme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme En Twitch Como BizGuard Y hasta el próximo video Hold up Swirl